el salón, la sala de estar, el comedor, el sofá, el sillón, el cojín, el taburete, la silla, la mesa, el mantel, el cubierto, la mesa baja, el aparador, la estantería, la repisa, la televisión, el estéreo, el teléfono, el reloj, el cuadro, la foto, la alfombra, la ventana, la cortina, la chimenea, la lámpara, el florero, el cenicero, el el escaseo.